...partieron, Mayrito en la delantera, en el segundo por fuera Ojo Vivas, más abierto Erviti, Casalvanca Guardia lo hace por los palos, este pasa al primer lugar, segundo queda Ojo Vivas, tercero Andrius, cuarto Mayrito, en el quinto queda Erviti, en la sexta ubicación Brizne entrando a tierra derecha, a corta distancia Ojo Vivas, Casalvanca Guardia lo hace ventaja, segundo Ojo Vivas, tercero Andrius, cuarto Mayrito, quinto por fuera Erviti, sexto Brizne, pasaron los 400, Ojo Vivas mantiene el primer lugar, segundo Casalvanca Guardia, tercero Andrius, cuarto por los palos Mayrito, quinto Erviti por fuera, sexto por el centro Brizne, van a enfrentar los últimos 200, Casalvanca Guardia sigue en la delantera con un cuerpo, segundo Andrew, tercero Mayrito por los palos, Brine por fuera para el centro pasando al segundo lugar y a corta distancia mantiene Casalvanca Guardia, la delantera en pareja a Brizne y gana Brizne, el segundo lugar queda Casalvanca Guardia, la tercera ubicación parece Andrius con Mayrito, las últimas ubicaciones quedan Patti y Zafira a guarda. Patti y Zafira a guarda. Prima carrera, primero el 4 Brizne, segundo el 1 Casalvanca Guardia, tercero el 5 Andrius, cuarto el 2 Mayrito, quinto el 7 Gilligan. Ganada por medio cuerpo, el tercero un cuerpo, cuarto a pescuezo, el tiempo 57 segundos y 26 centésimas. Preparándose, partieron, Mayrito en la delantera, en el segundo por fuera Ojo Vivas, más abierto Erviti, Casalvanca Guardia lo hace por los palos, este pasa al primer lugar, segundo queda Ojo Vivas, tercero Andrius, cuarto Mayrito, en el quinto queda Erviti, en la sexta ubicación, Brizne entrando a tierra derecha, a corta distancia Ojo Vivas, Casalvanca Guardia le ventaja, segundo Ojo Vivas, tercero Andrius, cuarto Mayrito, quinto por fuera Erviti, sexto Brizne, pasaron los 400, Ojo Vivas mantiene el primer lugar, segundo Casalvanca Guardia, tercero Andrius, cuarto por los palos Mayrito, quinto Erviti por fuera, sexto por el centro Brizne, van a enfrentar los últimos 200, Casalvanca Guardia sigue en la delantera con un cuerpo, segundo Andrius, tercero Mayrito por los palos, Brine por fuera para el centro, pasando al segundo lugar y a corta distancia mantiene Casalvanca Guardia la delantera en pareja, Brizne gana Brizne, el segundo lugar queda Casalvanca Guardia, la tercera ubicación parece... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!